Hola que tal a todos, bienvenidos de vuelta aquí con el buen Anéis, vamos a continuar con este Let's Play que se llama Castlevania Sinfonía de la Noche Ay no pendejo, este es de Playstation, este es de Game Boy, no, es Círculo de la Luna Es que es de la noche, ambos tienen título de la noche Así que bien, vamos a continuar rellenando el mapa porque me hacen falta todavía varios lugares, así que ya voy Ah, creo que aquí viene a Maiden Abre la bruja Órale Órale Ok Ah, espera, espera, aquí se sube desde... ah, desde acá abajo Vamos por ello pues Te guardo una vez, otra vez Nunca sabes que es lo que puede pasar, así que guardemos de nuevo Y pues bien, eh, recuerden, como lo he estado mencionando últimamente, estoy retomando los Challenge Accepted de todos, este, los usuarios que ven mis videos, porque pues, que chido, ¿no? Ok, pues voy a tratar de cumplir todos y cada uno de ellos Así que no olviden compartir su... su Challenge Accepted Voy a estar recibiéndolos todos Los Challenge Accepted, no sean mal pensados Y... pues bueno, tratar de cumplirlos con una dificultad añadida hecha por mí Por su serviceta, porque soy la reja de canela Y cayó sobre mi látigo Ok Y pues bueno, eh, también voy a estar tratando de hacer algunos en Twitch Así que no olviden... No olviden pasarse también por ahí para... Para ver cómo los cumplo o cómo los pierdo, dependiendo la situación Ok, que no es todo Sí, lo vemos aquí Ay, güey Venga Ay, güey, es el corredor Ay, el perro Ah, no, atleta, perdón, el atleta Ay, pena No, hace uno de daño Está recajando ese vato No, machos, pobre esqueleto Eh, ¿por qué se esmerdón? What the fuck? Uy, güey Es un jefe, digo, un enemigo, no vi el nombre Chaglas, perdón Se me ha recajado El pasillo está gigantesco, eh ¿A dónde llega? Oh Ok Abajo habrá Abajo no sé si haya Este Una pared falsa Pero bueno, vamos a ver si Si la hay Esos videoesqueletos Locos, kamikaze No No, no hay Ok Ni modos Entonces Entonces se debe de llegar desde el otro lado Probablemente desde aquí Se llegue por acá Ay, no ¿Saben qué? Se me hace que es el El coliseo Sí Puede ser eso No sé Me vió Ok, vámonos Es por arriba Espero que mi audio no se desfase Porque tiene la costumbre el Camtasia De desfasar mis Mis vídeos Ah, que es la canción No quería hacer eso ¿Skin? Chimón Otra vez Guardemos Nomás por estar seguros Esa Costumbre informática Ya saben Ok Ven aquí, ven aquí, ven aquí Trata de pegarme No me recargo en todo Oye 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 ¿Para dónde era? Ah, es aquí arriba De hecho Oh Maldito Me agarró Oye Oye Yo tengo más alcancito Espera No es aquí donde estaban Esas arpías que arrojan Poderes feos Creo que no Más bien es donde están los ojos Esos que arrojan Que arrojan poderes Cuando no los ves Ajá Estos meros Ole No chingados Deja de ser Riso Maldita sea Vamos a ver si Hay algo más aquí Vale No, parece que no Vamos a ver Vale Ah, no Sí Salud máxima No, idiota No hay nada Ok En la otra habitación También hay Entonces Voy allá Fuck Lo bueno es que no me hacen mucho Entonces X Uy, uy What? Ese no lo había visto Al menos no lo recuerdo Que debo tener cuidado Con ese vato Porque Pega lejos Ah, este sí Voy a usar Este Que armadura De viento Uy, uy Ok Ok, da como dos o tres pasos Y luego pega Ok Ya estoy Por llenar esta parte También No, wey Para arriba Para arriba No manches Es que hay más parte De mapa aquí Hostia ¿Dónde me llevará? Uh Fuck Vamos allá Eh, ¿qué es esa cosa? What the fuck? ¿Legión? Sí Creo que estas madres Te maldicen Ok No te me acerques Grotesco Grotesco Eh, ¿cuánta salud tiene? No juegues Ah, pensé que se abría Ok Ese de legión Está manchado Eh Se ve Grotesco Ok Un punto de guardado Eso es Ay, wey Pensé que era un punto de guardado What? Vamos a ver Que hay hasta el fondo No hay nada Vamos a ver Que hay aquí Vamos a ver Que hay aquí Porque me hacen avanzar mucho Uy, wey Tenía que haber Un poco de salud Eso es Ya la tengo Un poco de salud Ok, no hay más Aquí Ok Vámonos pues ¿Cuánta experiencia darán estas armaduras? Antes de dar un chorro El problema es que su Rango de ataque es Muy, muy largo No los puedo No los puedo engañar tan fácil Uy, wey Vale Baja, baja So Vamos a ganar Oh fuck Y si me 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 Maldice Me deja sin ataque Pues Sabía que algo así hacían Los malditos Si no puedo atacar Hostia Andale Ah, esta ya se acabó Eh, hiperrayos Ay, jodela Oh Eh, me vuelve en piedra What the fuck Tengo que tener cuidado Uy, hijo de su pinche madre Eh, su ataque está roto What Es el minotauro, ¿no? Pégale, pégale Te reto Ajá, no me alcanzas El problema es que sí pasa la Ahí no me alcanzas Ahí no me alcanzas No, ah, joder El aburro ¿Cuánta salud tiene? Le estoy dando golpes de 30 Oye, le Llevan varios Oye, perro Todos tienen su Su debilidad Uy, zapos Está chida La que muere Está chida Y hay otro Uy Y perra yo Piu Piu Uy, uy Me atrapó Venga, venga Dale Dale, dale Eso Ahí te quería Ok, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Hostia 12 13 Eh, tiene 130 de vida 130 140 140 Más o menos Holy shit Es mucho Eh, güey, aquí hay otro Ven, ven, ven Ven, ven, ven en ese pilar jajajajaja en ese pilar jajajajaja a penas que yo tengo el poder del plot mi improvisación es mala pero no más tiene un poquito de salud bien hay algunos enemigos que si bien pegan fuerte como ese vato hace 40 años no se ve que haga mucho más allá de eso ahora lo que necesito es un punto de guardado sí o sí voy a tratar de evitar las legiones porque si no me van a vamos a avanzar hijos de su repinfo y hay una de esas arpías que arroja donitas hijos de su repinfo ah no es una arpía holy shit vale no déjame subir por cierto ya había conseguido una armadura chainmail había conseguido la gold oh fuck steel oh pues da mesa y de aquí tengo algo que me ayude me sube más la defensa pero me baja el ataque me va a matar un pajarraco maldita sea vale necesito un maldito punto de guardado a ver si de la izquierda hay uno no fuck vamos a ver vamos a ver ahí está que tanto sube no más un chingo déjame pasar a guardar un punto ajá uy uy no es mejor que nada ¿cómo se llama este? ¿cómo te llamas? uy este mena pega doble pues ahí te quedas perro ven aquí ven aquí ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? no 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 voy a tener que esperar que se acerque hay un punto de guardado se me hace que están más a la derecha porque este lugar no tiene ni uno hay un puntito ahí en medio pero no creo que sea sería muy cajeta y muy mala onda que tengan un punto de guardado escondido detrás de un muro falso vamos te voy a ganar huevo huevo me la pelé hay vientos no manches pensé que no iba a ver hasta más abajo al mero mero fondo aquí abajito aquí y aquí así como de ah mira ¿quieres jugar ahí? digo ¿quieres llegar ahí? vas a tener que cruzar todo y si sobrevives tal vez lo consigas perro no más se pone interesante el juego así que bien yo creo que lo voy a dejar hasta aquí espero que les haya gustado el video del día de hoy y recuerden suscribirse para ver más videos como este así como compartir con sus amigos darle pulgarcito arriba comentar la parte que les gusta o si quieren que haga algún otro gameplay y pues bueno los invito también a seguirme en mi Twitch el cual en el cual hago también gameplays de otros juegos y hago partidas en línea con los valedores con la bandita los invito también a seguirme en mi Twitter y unirse a mi server de Discord en donde también si gustan podemos armar partidas chipocles este que otra cosa si sobre acerca de los como se llama de los Challenge Accepted recuerden comentar su Challenge Accepted para que los pueda tratar de completar recuerden que tiene que ser algo completable no se pueden colocar cosas imposibles porque bueno no tiene caso hacer un reto en el que no se pueda cumplir así que bien espero que les haya gustado y nos estaremos viendo en el próximo video chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!